El cambio climático es un problema mucho más grave que el de la pandemia del coronavirus que enfrentamos actualmente. Si continuamos contaminando al planeta y apostando por un modelo de desarrollo obsoleto que pone por delante los intereses vitales de los seres humanos, no habrá plan, ni cuarentena, ni medicamento que nos salve de la pandemia del cambio climático. Por eso, este llamado de urgencia que hacemos desde la termoeléctrica de Tula tiene que ver con cambiar el modelo de desarrollo, con cambiar la forma en la que entendemos nuestra relación con la naturaleza y nuestra relación con las energías limpias. Tenemos que hacer un nuevo trato con la tierra, un nuevo trato con la naturaleza para hacer posible una viabilidad de futuro para todas las mexicanas y los mexicanos. Pero para hacer ese nuevo trato necesitamos independizarnos, independizarnos del uso de las energías fósiles que nos atan al pasado, que sacrifican nuestro presente y condenan nuestro futuro. Un llamado primero a las mexicanas y a los mexicanos para que nos ayuden a detener este gran problema del uso de las energías fósiles, que porque está en sus manos exigirle a este gobierno que abandone su política energética que nos pone en peligro a todas las personas. Estamos aquí para pedirles que nos ayuden a exigirle al gobierno que frene el uso de energías fósiles. Este es el llamado y esta es la oportunidad que tenemos hoy para hacer un nuevo trato por México. Queremos que viva la tierra, queremos que viva el futuro de las mexicanas y de los mexicanos, queremos que viva la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano